El candidato a la región por Podemos Perú, Anselmo Lozano Centurión, sostuvo que su agrupación sigue firme de cara al proceso electoral de octubre, porque ellos ya están inscritos y lo que habría sucedido con la OMP es un error administrativo que debe solucionarse en el transcurso de los días. Nosotros estamos desde el partido Podemos Perú, está inscrito ya en el jurado de nuestras elecciones, y algunos errores que habrían, no lo sé, si es en administrativas que no tiene nada que ver en el fondo, y nosotros estamos en el proceso de elección, el 7 debemos estar inscribiéndonos ya en el partido, y eso, bueno, nosotros continuamos, yo acabo de hablar con Lima, simplemente no está pasando nada. El exalcalde de La Victoria afirmó que seguirá con su campaña restando la importancia a la denuncia hecha contra su partido político. No hay nada que esté totalmente mal, simplemente tú lo sabes que es un momento de una cultura política, pero en mínimas cosas es alarmante que se lo hacen, ¿no? ¿Usted se ha comunicado entonces con los directivos del partido? Sí, con Lima, no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. Por su parte la OMP descartó cualquier favorecimiento hacia el partido Podemos Perú, y más bien informó que también se han encontrado planillones con firmas falsas, y cuyo expediente ya está en el Ministerio Público para las investigaciones respectivas. Gracias.